¿Qué hago aquí? No me lo podía creer. Una vergüenza. O sea, me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Influencer ventila a Piqué y él se burla de ella. Parece que Gerard Piqué no está experimentando la tan ansiada santa paz en estos días, ya que se ha visto envuelto en una nueva polémica, esta vez con Nadia Gémez, hija de un reconocido entrenador técnico en España. A mí no me transmite confianza. No me transmite confianza. Y aparte que yo, en ocasiones que he estado con él, para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Nadia Gémez, quien también es una influencer, compartió en un live la amarga experiencia que vivió durante una cita con Piqué. No en un plano amoroso, pero sí de cercanía por la amistad que había. Una vez iba con él en el coche y le pareció súper bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la diagonal, porque no sé por qué, porque le parece correcto. Y entrar a prácticamente ciento y pico de velocidad en un parking. Y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle mira, no puedes entrar así en el parking. Le contestó de una manera, o sea, sí, vale, genial, cómprate un amigo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo diciendo, por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No me lo podría creer. Una vergüenza. Ante los señalamientos de Nadia Gémez, el ex deportista no se quedó callado y le respondió de manera contundente. Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Cabe mencionar que esta controversia llega poco después de que Piqué se presentara en los tribunales de Barcelona para continuar su demanda contra el paparazzi Jordi Martín, donde él y su actual novia acusaron a Martín. Llegaron exigiendo una orden de restricción con el periodista. Pero aunque las autoridades fallaron a favor de la libertad de expresión y negaron la petición, el caso aún se encuentra en estudio para determinar si Clara, quien no es una figura pública, puede lograr que Jordi Martín se mantenga a una distancia de un kilómetro de ella. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Caso y Nodal de la forma más sencilla disfrutan su amor. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.